La mayoría del pueblo ya tiene nueva cabeza y a continuación sepa qué facultades y poder ejercerá Josué Gutiérrez gracias al respaldo del Congreso. Aquí, una de las más importantes, la cual corre peligro en manos del aliado de Vladimir Serrón. Hay una ley que señala que habrá una comisión especial que presidirá el defensor del pueblo a efectos de nombrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia quienes son los que a su vez nombran, ratifican o destituyen a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. En consecuencia, se trata de una gran responsabilidad. Es justamente el sentenciado por corrupción Vladimir Serrón quien siempre argumentó persecución política y que hoy, usando a Josué Gutiérrez, podría elegir o destituir a jueces y fiscales, quienes justamente lo investigan, así como a líderes de otras bancadas. Pero no es todo. El abogado con el grado de bachiller no sustenta mayor conocimiento académico en su perfil. Ejercer la defensa de los derechos ciudadanos. Ello implica un cabal conocimiento de la teoría de los derechos humanos. Debe velar por la correcta prestación de los servicios públicos. Y en consecuencia allí se requiere de un conocimiento, digamos, importante del derecho administrativo. Una voz, digamos, de reflexión, una voz que está dirigida a sugerir y recomendar en el ámbito del aparato del Estado a una conducta que esté vinculada con la transparencia, con los valores éticos que señala la Constitución. El defensor del pueblo puede además ejercitar acciones ante el Tribunal Constitucional. Tiene derecho de iniciativa legislativa y hasta facultad para intervenir en procesos de habeas corpus. En el afán de remediar esta situación, que era evidentemente inconveniente para el país, se ha dado, digamos, una... Se ha mal jurado el problema y se ha nombrado a una persona que, digamos, honestamente es impresentable para el cargo. Lo primero es que la institución termine perdiendo el grado de respetabilidad que un tiempo atrás tenía. Recordemos que el primer defensor del pueblo fue el jurista Jorge Santi Esteban de Noriega en 1996, Walter Albán en el 2000, Beatriz Merino en el 2005, Eduardo Vega en el 2011 y Walter Gutiérrez en el 2016. Ahora asumirá el cuestionado Josué Gutiérrez. Mientras que el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría insiste en que la elección se realizó en abierta oposición a un fallo del Poder Judicial, que exhorta a implementar un reglamento especial que define el perfil del defensor del pueblo.